UNED transforma. La investigación en la UNED está generando transformaciones en siete áreas prioritarias del país. Gestión del riesgo y cambio climático. Promoción de la salud. Emprendimiento. Innovación. Inclusión. Sostenibilidad. Innovación educativa. Todas las escuelas han fortalecido la investigación. Todos los proyectos realizan actividades de extensión e impulsan la ciencia ciudadana. Todos los grupos de investigación han iniciado su internacionalización. La divulgación científica es innovadora y logra importante presencia en la prensa. UNED impulsa. Más de 100 publicaciones en revistas indexadas. Más de 70 productos, iniciativas o propuestas. UNED transfiere. Presencia en los 81 cantones. Más de 500 personas se beneficiaron de la transferencia de conocimiento. UNED transforma.